Saludos a parte de W Coñander, muchas felicidades mi amor, que Dios te dé mucha salud de parte de los líderes, que Dios te dé mucho entendimiento, cosas lindas para ti y tu familia, y que sea un día muy feliz, al lado de todos tus familiares y amigos, W Coñander. Abusadora, 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 bendita sea la hora en que te encontré, los líderes, felicidades.